¿Como? ¿Como? Y esto es Youtube, a ver... Tienes que ver esto, es sobre tu querido Bakugo ¡NADIE ME TOCA MI ANIME FAVORITO! ¡NADIE ME TOCA MI ANIME FAVORITO! ¡NO! Me han dicho que tengo la voz de Bakugo No sé si es cierto Pero... ¿De que puedo ser el... BAKA? Creo que sí O sea... BAKA Díganmelo ustedes, ¿eh? Dime... Dime que está trolleando, por favor Dime que está trolleando Por favor Por favor Los lentes de con... El filtro de arcoiris en sus ojos Igualito ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Salud! ¡Salud! No suena tan parecido, lindo Pero es un buen intento, un buen intento ¡Salud por ti! Todos, brindemos por... Por Bakugo ¡NADIE! Seguiremos ¡Gracias por ver! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal!